A continuación, La Misquina, programa patrocinado por los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla. Misquina, dícese de la fagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el llantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Misquina, con Estefanía García. Hola, hola misquis, ¿qué tal estáis? Preparados para una nueva jornada gastronómica en esta mesa misquinera de Metropolitan Radio. Pues allá que vamos, allá que vamos, porque hoy es un viernes golosón. Un viernes donde tenemos cosicas con las que se yo, que se os va a hacer la boca agua. Efectivamente, efectivamente. Muchísimas gracias, Carlos, por ponerme esta sintonía. Carlos, nuestro técnico, ya que Alejandro, Alejandro ahora es que libra los viernes. Me lo ha dicho, Misquina, yo te espero desde aquí, desde Cartagena. Hasta allí que nos vamos a ir hoy. Yo te espero aquí en Cartagena. Tú haces el programa. Yo te espero para cenar. Este sí que sabe, este sí que sabe. El menos currar hace de todo. Bueno, Alejandro, un saludo desde aquí, desde la misquina. Hoy hablamos de Cosicas Japó. Cosicas Japó porque habrá día internacional que más nos guste que el día del sushi, que se celebra este domingo, que se celebra todos los 18 de junio. Pues hoy no es 18 de junio, pero sí que estamos a 16. Faltan dos días y yo ya me estoy, ¿sabes? Me hace la boquica agua porque estoy pensando en ese sushi que me voy a comer, que me voy a comer este fin de semana. Aunque tengo que decir que este miércoles estuve también comiendo sushi. Ahora os cuento a continuación. Bueno, vamos a hablar hoy de sushi. Va a ser el plato principal de esta misquina. Ya sabéis que cada año nos gusta ir a un punto diferente de la región de Murcia a visitar locales de sushi. El año pasado, por ejemplo, estuvieron con nosotros los chicos de Noboru, que están en Alto Real. El anterior, si no me equivoco, estuvo también aquí Maguro. Y este año, pues es de Cartagena. Chiyoko, Chiyoko, sushi. Desde allí viene nuestra misquina de la semana, Leticia Navarro, con la que vamos a catar un poquico de sushi. Vamos a conocer cuáles son las piezas que más nos gustan a los murcianos. Vosotros sois mucho de sushi. Es que a lo mejor aquí estoy hablando y hay alguno que esto del sushi no le va. Esto del pescado crudo, esto del pescado no le va. Esto del pescado, el arroz y esas piezas ficas no le van. Bueno, pues no pasa nada. Pues te puedes ir de esta misquina, ¿vale? Porque vamos a estar todo el rato hablando de sushi. Si eres amante del sushi, también te digo que estás en el lugar adecuado. Hoy hablamos de sushi, pero hay mucho más en esta misquina. Os decía hace unos minuticos que esta semana he comido, yo ya me he adelantado a esto de comer sushi y probé sushi. ¿Dónde? Pues en un evento que tuvo lugar el miércoles por la noche en la sala de catas de Estrella de Levante. Un evento en el que nos van casi casi a obligar a comernos un poquito más Murcia. Os cuento, es un evento, bueno, una serie de eventos que van a tener lugar a lo largo del año. Que se llama Comete Murcia y que, pues bueno, tienen muy buena pinta, la verdad. ¿Qué os voy a decir? Al final es una mezcla de gastronomía, de cultura, de música. Y este 29 de junio es el primero, es el primero que se hace. Pues bueno, hasta allí que me fui yo, hasta la sala de catas de Estrella de Levante, en una presentación que hizo Berta Collado, la periodista Berta Collado, y que, pues bueno, nos dio unas pequeñas pinceladas de todos estos eventos que van a tener lugar a lo largo del año. Si ponéis arroba cometemurcia en Instagram, pues podréis seguir este proyecto que va capitaneado por Anabel Hernández de Murcia Queplan y también por Fernando de Ayala, creo que también hay otro socio por ahí, son tres socios que están llevando a cabo este proyecto. Y pues bueno, pues hablé un ratico después de tomarme una cerveza y de comer sushi, hablé un ratico con Anabel. Y esto es lo que me dijo. Bueno, pues en plena sala de catas de Estrella de Levante que nos encontramos, porque hace unos minutitos, tan solo unos minutitos, que hemos acudido, que la miquina estaba aquí en primera fila, escuchando qué es esto de Cometemurcia. Tenemos a una gran conocida aquí ya en la región de Murcia, Anabel Hernández, que está detrás de este proyecto junto con sus socios de Murcia Queplan. Os decía que era una gran conocida aquí en la región de Murcia porque se ha hecho su hueco con ese perfil de Instagram y también de TikTok en el que nos recomienda muchos planes. Y es que este proyecto viene de eso, de muchísimos planes. Anabel, muy buenas. Muy buenas noches, Estefanía. ¿Qué tal? Bueno, Ana, cuéntanos qué es esto de Cometemurcia. Pues Cometemurcia es una marca de ciclos de gastronomía y cultura que vienen para revolucionar el ocio en Murcia. Y no hay otra cosa que yo creo que no guste más a los murcianos que están en la calle y salir a comer y salir de fiesta y creo que ha venido para dar eventos de calidad y durante todo el año. Además, Anabel, a ti te vemos sobre todo en estos últimos meses. Ahora voy a hacer planes yo también. ¿Cómo ves la gastronomía de aquí de la región de Murcia? ¿Tú que te recorres bares, restaurantes, nos recomiendas planes diariamente? La gastronomía de la región de Murcia es un lujo, pero es que allá donde vayas, el tipo de bar que sea, da igual que sea un bar de barrio, un restaurante, se come de todo y se come muy bien y muy económico, mucho más que en otras comunidades. Yo creo que tenemos un lujo aquí de gastronomía que no tienen nada que envidiar otras, ya te digo. Y además, tú hablas con conocimiento de causa, porque has pasado años fuera de la región, te rescatamos de nuevo aquí, te tenemos aquí en la región de nuevo, o sea, que hablas con conocimiento de causa cuando dices que aquí en la región se come muy bien, que encima es económico y lo valoramos. Ana. Lo valoramos, pero mucha gente parece que se tiene que ir fuera para valorarlo, porque es verdad que cuando eres un poco más joven lo primero que quieres hacer es irte en Murcia, pero yo creo que eso viene bien para los jóvenes, el hecho de ir, ver lo que hay fuera y decir, ostras, yo lo que echo de menos es mi tierra, que me ha pasado a mí y creo que le pasa al 99% de murcianos que salen fuera, que siempre quieren volver a la tierra. O sea, que tú te has vuelto porque echabas de menos esto. Pero yo lo tenía claro, lo que pasa es que por trabajo tuve que mantenerme un par de años, pero yo tenía claro que yo quería volver, sí, sí. Bueno, Anabel, te vemos detrás de ese perfil, ¿no?, de Murcia que plan. Claro, y mucha gente dirá, pero bueno, ¿de dónde ha salido Anabel, no? Oye, que Anabel, estamos hablando de que al final, bueno, estuviste fuera, trabajando, vienes de estudios de turismo, o sea, ¿qué de esto controlas un poquito? Yo siempre, cuando quise estudiar turismo, dije, yo voy a intentar darle valor a la región de Murcia, porque es verdad que la gente lo tiene muy poco valorado, incluido murcianos, porque la gente de fuera que me diga que en Murcia no hay nada, bueno, desconocimiento hasta que vienen y se sorprenden. Sí, entonces yo siempre, aunque es verdad que he salido fuera para formarme, digo, el día que vuelva a Murcia, y es lo que estoy haciendo, el día que vuelva aquí a mi región, digo, yo la voy a llevar por bandera y voy a hacerla crecer y darle valor de alguna manera, y así es ahora con eventos, o sea, que... Cómete en Murcia, hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de cultura, ¿cuándo arranca esto? El primer evento el próximo 29 de junio en Los Molinos del Río, invitación gratuita, eso sí vamos a... ¿Me vas a invitar, Ana? Por supuesto, tú la primera y con entrada VIP, no te digo. Y ahí que vamos a poder descubrir, porque imagino que en cada evento descubriremos una cosa nueva, ¿no? Pues habrán ocho ofertas de gastronomía diferentes, habrá vino de la región, denominación de origen de Gullas, habrá como no estrella de Levante, habrán cócteles y habrá también mucho show y mucha animación con varios DJs, cuatro DJs bastante conocidos de aquí de Murcia y un market, un mercadillo de marcas murcianas. O sea, que vamos a poder comer, Ana, pero es que además, efectivamente, bailar, disfrutar y pasarlo bien y pasarlo pipa. O sea, el 29 es el primero, ¿los siguientes los tenemos ya cerrados, Ana? Tenemos catas todos los jueves de julio, lo que pasa es que no puedo depelar todavía de qué, pero habrá cata de vino, cerveza, cócteles, ya os iremos diciendo las fechas, todos los jueves de julio, eso sí, en el Centro de Interpretación de la Luz del Valle, que al caer el atardecer eso es una pasada. Bueno, Anabel Hernández está en los micros de Metropolitan Radio, tengo yo que aprovechar, tengo yo que aprovechar para preguntarle si en mi esquina con algo, Anabel, ¿es en mi esquina con algo? Algo de comida que digas tú, mira, por aquí no paso, lo siento. Mira, no soy en mi esquina como tal y estoy orgullosa de decir que como en todo, pero tengo un problema, es que soy muy alérgica a muchas cosas, hay muchas frutas y verduras que no puedo tomar y eso me limita y me da una rabia, una frustración a mí que me gusta comer de todo, así que más que en mi esquina lo que estoy es limitada. Cuidado con las intolerancias a esas cosicas, ¿a qué eres...? Pues es una proteína que se llama LTP, que lleva las frutas y las verduras, entonces aguacate, uva, plátano y un montón de cosas que no puedo tomar. Pero bueno, vamos a apuntarnos todo eso, a ver si vamos a invitar a cenar a Murcia, qué plan, y la intoxicación, tampoco lo quiero decir muy alto los ingredientes, por si acaso. Bueno, Anabel Hernández y resto del equipo, de sus socios que están detrás de Comete Murcia, enhorabuena por el proyecto, espero que os vaya súper bien, y allá vamos, mis quinos, a comernos Murcia. Gracias. Muchas gracias, Tomanía. Preparen sus copas, ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente. Tengo el cuerpo de viernes, tengo el cuerpo de viernes, y tengo a los chicos de la dirigente también, porque cuando suena que es viernes, se vienen para acá, para esta mesa misquinera, a ponernos ese toquecico fresco que le sienta siempre bien a esta misquina. Andrés y Irene, muy buenas. Hola. Te evito reírte de... Buenas tardes. Porque yo sé que el ritmo lo llevo un poco infantil últimamente. Para ella ahora mismo, todas las canciones son... Y así nosotros lo seguimos. Bueno, está a punto de llegar el verano y va a ser otra vez la canción del verano. No. ¿No? No. Espero que no. Espero que no. El año pasado... Mira, hasta Irene dice que no. Y Oli dice, bueno, pues si me la ponen, me la bailo. Me la bailo. Bueno, tenemos hoy a Irene aquí en esta mesa misquinera que se ha venido con Oli a ver si nos deja hacer esta sección diligente o se arranca a hablar al micro, que también puede ser. Es posible. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrés? Pues Tralmo, muy bien. Muchísimas gracias. Estamos de... ¿De qué? De viernes de mi esquina y preparando otra cata que tenemos la semana que viene. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me estoy poniendo nerviosa? ¿Por qué está nerviosa? Yo sí sé por qué. Porque nada más que... Ah, ah, vale. Pues sigue, sigue poniéndose nerviosa. Es que nada más que hay tres copas y yo no veo el vino y no puede haber sección de la dirigente contándome lo que vamos a catar. No, no, es que yo necesito verlo. Pero... Estoy echando un vino imaginario. ¿Qué está pasando? Pero tú sabes de qué es la cata. Esta gente, ¿eh? Vale, no, no, volvemos a que me vais a hacer algo así. ¡Sí! Sí, oh, sí. Me encantan estas sorpresas. Me encanta. Venga, va, va, va. Venga, venga. En primer lugar, el antifaz. Esto es... Y además, ¿qué es lo que pasa? Que tengo aquí la chuletilla, el guión y efectivamente no me ponen el vino que vamos a catar. Es que son malos. No, son malos. No, le cuesta jugar. Le cuesta jugar. A los chicos de la dirigente le cuesta jugar. Es que esta cata es muy divertida. Entonces, si tú te vas poniendo el antifaz, yo voy abriendo el vino. Te voy a ponerme como así más rectica. Ajá. Que estos vídeos luego nos vamos para el TikTok, ¿eh? Claro. Que esto luego está muy bien. Arroba la miquina y arroba la dirigente. Hay que recortar en vertical. Claro. A ver, que voy. Espérate. Venga. Bueno, pues lo que está haciendo Estefanía... Mira, la nariz va en la parte... La nariz va en el hueco de la nariz. Exacto. Lo que está haciendo Estefanía es lo que hacen todos los que asisten a la cata ciegas, que es ponerse un antifaz para no ver absolutamente nada. Y de esa forma que podamos, a la hora de catar el vino, prestarle absoluta y total atención con el resto de los sentidos. En el olfato, en el gusto y en el tacto. Que son los sentidos que utilizamos en esta cata. Bueno, Estefanía ya llevan los cascos, llevas el antifaz... ¿Y por qué hacemos esto? Porque al final cuando vemos algo también... Siempre decimos eso de comemos más de vista, ¿no? O tenemos ese refrán. Por la vista, sí. Sí, ¿por qué? Porque ya asumimos unas determinadas cualidades solo por la vista, solo por el color del vino. Bueno, Estefanía tiene ya su copa servida. Está nerviosísima. Se lo noto yo en la comisura de la boca. Bueno, realmente el vino lo tenemos servido Irene, Estefanía y yo. Sí, los tres. ¿Y qué quieres con esa mano que pasas así a...? Venga, va, decime cosas. No, no, decime... Ah, va, voy, voy yo, voy yo. Esperás tú, yo no voy a decir de qué color es porque este vino sería divertido que pudieras identificarlo. Que sería muy... Divertido que pudieras identificarlo que te suene, que te recuerde a algo. Ay, coño. Eso luego lo cortamos, ¿no? Esto lo he probado yo. ¿Esto lo has probado tú? Sí. Puede ser, puede ser que lo hayas probado. Estoy casi seguro que lo probaste en el bando de vinos. ¿Es de la región? Frío, frío. Vale, no. Bueno, ¿qué, Irene? No, no es de la región. Que no es de la región, pero... O sea, es frío, pero no es tan frío. Ah, bueno, vale. Que sería un templado... Estaba jugando al frío, frío, caliente, caliente. No que el vino sea de clima frío. Esto es un rosado. ¿Ah, sí? Creo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Jolín, porque es un rosado. Es que los... Yo creo que es un rosado. Madre mía, mi hijina, te estás sacando el diploma ya. ¿Mal? No, no, muy bien, muy bien. Es un rosado... ¡Aplauso! Pero lo he probado, ¿verdad? En otra ocasión. Sí, me habéis dicho que en el... Sí, sí, lo has probado. En el bando, casi seguro. Y antes también te lo hemos traído aquí, pero igual en la temporada del año pasado, la anterior. Sí, puede ser. Cuando le dieron el premio. Sí, creo que sí que... Al mejor rosado de España, pues que fue en el año 2021, lo catamos. Así que lo catamos hace dos añitos ya. Y era la añada 21. Estamos en otra... Estamos sirviendo, catando en la 2022. ¿Por qué sabes? Para los misquinos que están al otro lado del vídeo YouTube y de las ondas, porque sabe que es un rosado, porque aprendí a identificar que los aromas que tiene son primarios de fruta roja, que tiene una nota de grosella, de frambuesa, de flor, de violeta. Y ese tipo de aromas, en la naturaleza, coinciden con frutas rojas, por lo tanto, provienen de uva tinta. Y no, a lo mejor no encuentra... El carácter en boca, tánico, astringente, que tienen los pinos tintos. Y además, en temperatura está un poquito más frío. Con lo que ya nos dice, exactamente. Nos dice, en varios factores, nos dicen... Es de verdad, porque hablan por mí y me encanta. Claro, estamos traduciendo tu catap. Estamos contando por qué has llegado a la conclusión de que es rosado. Fue mejor rosado de España y tiene... Bueno, uno de los motivos también es su color, por la variedad de uva, que es la pinot noir. Y es porque tiene ese color rosado, que es casi oro rosa. Está ahí en un puntito rosado, cobrizo. La verdad es que es muy bonito. Y de cebolla... Oye, es rosado, pero no es un... Sé que lo he probado. Además, no es un rosado como muy dulce. No. Es un rosado... Pues eso, es un rosado... No los típicos rosados... Dulzones, golosos... No, de primer... Es un rosado elegante, ¿no? Largo, sedosito, con un tacto muy amable. Es lo que quieres decir, ¿no? Venga, yo creo que la vamos a dar por... Venga, sí, yo creo que lo está haciendo... Solo he dicho que es rosado. Dale un montón de piticlines de bien consejo. Un montón de plin, plin, plin. Mucho plin, plin. ¡Ah, vale! ¡Eh, aplauso! Impromptu. Rosé 2022. Grandísima Podegas, ¿eh? Sí. Hispano-suizas. Bueno, no sé si se ha escuchado, oyentes miquinero, pero aquí Oliver está haciendo de la suya, ¿vale? Está bueno, está acompañándonos. Pero está aguantando, está aguantando. No, no, está muy bien, está muy bien. Él está charlando también. Bueno, pues como decíamos, es Pinot Noir. Esta bodega que está ubicada en Utiel Requena, al final se ha consolidado como grandes elaboradores de Pinot Noir, tanto en su cava rosado, en su tinto de Pinot Noir Basus, y este rosado Impromptu que hace las delicias del veranito, porque es un vino muy aromático, floral, esas notitas de flor de violeta que son súper elegantes. Y esa boca chula. Y bien frío, o sea, esto entra genial. Sí, sí, sí. Está rico, ¿eh? Está muy bueno, está rico. Y luego es muy bonito. A mí la nariz me gusta mucho. Sí. Es súper bonito. Es un vino de placentero. Sí, es un perfume. Y luego le noto como un poco... Puede ser un poco salino, o sea, un poco... ¿No? ¿Puede ser? Sí, tiene una boca con cierta mineralidad, termina de beber rotas de salivar, el centro de la lengua se hunde, tiene mucho tacto, perdura muchísimo tiempo. Sí. Por eso que no es el típico rosado fresco, frutal, dulcecito y punto, sino que es que perdura mucho tiempo el sabor en la boca. A mí esos rosados yo no me gustan. Nosotros, ¿no? Ya te gustan... Me pasa igual con el blanco. Yo creo que al final estoy educando el paladar. Y me pasa igual. Yo antes, cuando me iba a un rosado, primero que lo primero que te entra por la vista es un rosado así como más... Con un color como más potente, ¿sabes? Es a lo primero que te vas. Luego, ese tipo de rosados muchas veces son más dulzones. Es verdad que este rosado es como más salmón. Sí. Y, bueno, en boca es totalmente diferente. O sea, no tiene nada que ver. No te deja ese regusto dulzón. Sí, no lo es. Que quizás es característico de otro rosado. Tipo de elaboración. Pero, bueno, es que este rosado a día de hoy, pues como decíamos, se ha posicionado por varios años consecutivos siendo uno de los mejores rosados de España, etcétera. Pues en un producto de mucha calidad. Y es que los rosados han tenido mucha mala fama, pero por elaboradores como Pablo Osorio, en este caso, que es el enólogo que está detrás del proyecto de la bodega hispano-suizas, pues al final es poner en valor la calidad, la uva, la viña y decir, jolín, es que un rosado puede ser un gran vino, ¿no? Y esa es la idea. Que sea un gran vino, al margen de que pueda ser blanco, rosado o tinto. Que sea un buen vino, un vino disfrutable. Un vino diligente. Y un vino para esa cata ciegas. Cata ciegas. Es de estos que sorprenden, ¿eh? ¿Cuándo es la cata ciegas? Hemos dicho el 23. Semana que viene el 23. Viernes 23. Y además, viernes. ¿Sabes? Que muchas veces tú llegas al final de la semana y dices, ay, estoy un poco cansadico y tal, pero luego sabes que te toca la cata ciegas. Y dices, pues no me lo voy a pasar yo aquí en la cata ciegas diciéndole al otro, a ver, a ver qué estás probando. Y luego que se equivoque y luego diga, pues no, no, era esto, era lo otro. Eso es gracioso. Que si nos escribes por Instagram, Facebook o por el teléfono a nuestra tienda, te vamos a enviar información para montarte esta cata a ciegas en tu casa con tu grupo de amigos el día que mejor te venga, te cuadre, te apetezca. O sea, que eso también lo tienes disponible. Que no se te olvide. Exactamente. Estefanía. No, no se me olvida para nada. Correcto. Estoy viendo que tengo la copa casi vacía. Sí. Me gustaría rellenarla. Ajá. Pero no sé de qué manera es la más adecuada. Mírala, ¿eh? Qué bien, qué bien. Cómo quiere introducir el BIN Consejo. ¿El qué? ¿El qué? El BIN Consejo. Qué bien. Es que parece que vamos guionizados. Maravilla. Esto es improvisación puridora. El BIN Consejo de esta semana creo que va, pues, con esto de rellenar la copa, bien o el consejo desde la dirigente, ¿no? Este BIN Consejo. A ver, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues sí, mira. Como resulta que ahora mismo, al margen de la temperatura, los vinos se hacen cada vez mejor para disfrutarlos, para que sean placenteros... Oliver dice que tienes razón. Exacto. Y se va un momento al pasillo a hablar en privado con su madre. Exacto. Dices, tengo una cosa que contarle y me voy a... Esto es purítico directo, Miquinos. Miquinos, de verdad, ¿eh? Bueno, estaba diciendo. El BIN Consejo de hoy es que la copa se lleva, hombre... Se lleva el vino, no, hombre, no. Que la copa no hay que llenarla hasta arriba. Porque una de las maneras de disfrutar del vino es disfrutar de sus aromas. Este tipo de vinos que son bonitos, aromáticos, elegantes, son mucho más placenteros si dejamos que desarrollen aromas. Si llenamos la copa hasta arriba, primero, no podemos moverla bien para que desarrolle más aromas. Y segundo, no tiene espacio suficiente en el cáliz de la copa para darnos todos esos aromas. Entonces, el BIN Consejo... Por eso nunca la rellenan, claro, entera. Siempre va a una medida... El BIN Consejo de hoy es... La realidad es que no más de un tercio de la copa. Y el BIN Consejo de hoy es que si estamos bebiendo la botella entera, y sobre todo ahora que hace calor, que en la copa el vino se calienta más rápido, pues es que te llenes a medias copitas para poder ir disfrutando del vino a poquitos. Y los aromas, el sabor, la temperatura... Este es siempre ideal. BIN Consejo. Dos, tres, cuatro, cinco veces las que hagan falta. Dos, tres, efectivamente, las que hagan falta para mantener el vino en su puntico óptimo y disfrutarlo a poquitos, como dice Andrés. Venga, vamos a brindar. ¿Brindamos? Venga. Irene ya se ha ido a brindar por ahí fuera ella. Oli, también va por ti. Venga, exacto. Descubrir mi nuevo vino favorito. En La Diligente. Ver una exposición de arte. En La Diligente. Tomar unas tapas con buen vino. En La Diligente. Apuntarme a una cata o un maridaje. En La Diligente. Si es que todo lo que me gusta está en La Diligente. Estamos en Murcia, en Plano de San Francisco número 10. frente al Mercado de Verónicas, en el Mercado de Correos o en El Jimenado. También en nuestra web www.ladiligente.es y redes sociales Facebook e Instagram. La Diligente. Set de buen vino. La Diligente. La Diligente. La Diligente. Bueno, misquinos, hemos llegado a la sección en la que nos gusta comer. Nos gusta comer, una sección misquinera, una sección en la que hemos tenido vino al principio, pero ahora toca un poquito de papear, como nos gusta a nosotros. ¿Habrá días que también nos gustan a los misquinos destacar tanto, tanto como el que tiene lugar este domingo? Sabéis que cada 18 de junio se celebra el Día Internacional del Susi. No sé si tengo aquí muchos amantes del Susi que me están escuchando, pero si es así, quédate, porque vamos a hablar un ratito, un ratito largo, que esto siempre se nos alarga, de Susi, de este plato japonés que seguramente a más de uno os vuelve locos. De hecho, yo os lo decía al inicio que ya he estrenado esta semana, yo ya no me espero al Día Internacional del Susi, si ya estuve el miércoles comiendo Susi, cada vez más tenemos una mayor oferta de locales de Susi aquí en Murcia, aquí en la región, no simplemente en la capital. Normalmente nosotros cada año intentamos ir hacia un lugar de la región. El año pasado fue a Noboru, en Alto Real, también estuvimos el año anterior, estuvimos o nos visitaron desde Maguro. Y este año, fíjate, Alejandro, si me estás escuchando, nos vamos para tu tierra, que también es la nuestra, nos vamos a Cartagena porque desde allí viene nuestra misquina de la semana, en concreto de este Chiyoko Susi. Leticia Navarro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Estefanía. Bueno, Leticia, ¿qué es lo que más te gusta a ti del Susi? Hemos dicho el Día Internacional del Susi, ya te salió una sonrisa grandísima. ¿Cómo celebras el Día Internacional del Susi? Este año lo celebraré haciendo Susi. Para todo el que quiera celebrarlo conmigo, allí estaré haciendo Susi en el local, en Cartagena. Pero sí, lo celebraré seguramente por la noche cenando Susi. Leticia, hablando contigo hace unos días por teléfono, me decías que es que todo esto, Estefanía, surgió en pleno confinamiento. ¿Chiyoko surgió en pleno confinamiento? Sí, yo ya me dedicaba al Susi anteriormente. Y bueno, por las restinciones de los locales que no se podían abrir, decidí hacer un punto para llevar. O sea, fue la ocasión del confinamiento cuando dije, bueno, pues es el momento. Y así que... Allí que fuiste, en el confinamiento, me iba a decir, me voy a quedar yo quieta. Estaba en casita aburrida, dije, yo tengo que hacer algo. Y nada, me puse a planificar todo, a buscar logo, a buscar un poquito de estrategia y todo. Y allí que fuimos con el proyecto. ¿Por qué Chiyoko, Leticia? ¿Por qué ese nombre? Sí, Chiyoko significa mil generaciones. Entonces me pareció, dentro de varios posibles nombres, me pareció el que más acorde iba con mi persona, quizá. Bueno, y allí que los tenemos tres años, comenzaron con un delivery, pero es que hace unos meses ya tenéis restaurante para ir allí, sentarte y celebrar este Día Internacional del Susi. Sí, efectivamente. Ahora tenemos ya un local muy chulo, ahí en Cartagena, en la calle 18. Y bueno, tenemos una terracita, tenemos también un comedor dentro y la verdad que la gente está muy contenta. Muy, muy contenta. Leticia, nos gusta a los murcianos el Susi, ¿no? Decía yo al principio, es que es verdad que en los últimos años vemos cada vez más locales que se atreven o que apuestan por tener en sus cartas Susi. Locales que a lo mejor no son 100% Susi, pero que también lo ofrecen y luego están los locales que sí que tenemos esa oferta completa de Susi. No sé si vosotros también lo habéis notado, ¿no? El salto que ha pegado la región de Murcia en los últimos años en cuanto a locales de Susi. Sí, a ver, Animal Gastronomía, la región es verdad que hace un tiempecito que está evolucionando muchísimo. Y a nivel de Susi, también se nota que ya no las generaciones, o sea, ya no la gente mayor, sino los chicos que vienen, las nuevas generaciones, sí que les gusta mucho el Susi. Los padres se lo llevan a los sitios, entonces se nota que los niños ya piden más Susi, que anteriormente no se veía. Los niños no comían tanto, pero ahora sí... O sea que a los más pequeños también les gusta esto del Susi. Sí, sí, sí. Yo he tenido clientes que me han pedido para, en vez de al padre, para su comunión una mesa de algodón de azúcar, una barra de Susi. Sí, sí, sí. Oye, pues yo lo había escuchado o lo había vivido, más bien dicho, o mejor dicho, en bodas. Pero oye, también en comuniones. Comuniones, bautizos, bodas, cumpleaños... Sí, sí, con esas barras de Susi. Es verdad que ahora, sobre todo también en estos últimos años, en el tema de las bodas, que yo creo que también lo trabajáis vosotros, Leticia, ¿no? Sí, sí, sí. El tema de bodas. De todas maneras, si os queréis meter en sus redes sociales, en Instagram, que están ahí constantemente subiendo contenido en Chiyoko barra baja Susi, ¿no? Sí, sí, sí. Lo podéis ver porque también trabajan, pues eso, ¿no? Toda la parte de catering, de llevar ese Susi a las bodas. Que decía que esto de las estaciones, pues ya no simplemente estamos hablando de jamón y queso, sino que también se incorpora el Susi. Sí, sí. De hecho, lo más común es el queso y el jamón, pero yo ya me he encontrado en sitios donde no hay ni queso ni jamón y sí hay Susi. Oye, Leticia, ¿te ha pasado? Porque claro, la gente que va a un Susi ya sabe lo que se va a esperar, ¿no? También imagino que elegiréis sitios concretos porque también entiendo yo que queréis que os sorprendan con piezas diferentes. Pero bueno, la gente que va a comer Susi sabe a lo que va, pero ¿alguna vez te ha pasado de gente que es un poco reticente a esto de probar el pescado de esta forma hecho, o bueno, de esta forma hecho, o crudo, ¿no? Porque va crudo. Y decir tú, venga, pues anímate, o sea, pruébalo. No sé, ¿te ha pasado algún momento de esos que has dicho tú? Sí, me ha pasado. Gente que viene, no engañada, pero viene por los compromisos de la pareja. Porque te voy a meter una piececita. Viene por los compromisos de la pareja o algunos amigos y vienen y nos dicen, no, pero es que a mí el Susi no me gusta. Y es como, bueno, ¿dónde has probado? ¿Has probado el Susi? ¿Por qué no te gusta el Susi? Entonces ya valoro el motivo del por qué no le gusta y entonces ya hago algo especial para esa persona. Porque casi todos los que me dicen que no le gusta el Susi, cuando lo acaban probando, siempre vuelven. Sí, bueno, a lo mejor lo que es el... porque vamos a empezar a hablar bien de Susi y a ponerle el nombre a las piececitas, ¿vale? Porque, claro, es verdad que a lo mejor esta pieza, que esto sería el... ¿Nigiri? ¿Nigiri? El nigiri, ¿vale? El nigiri estamos hablando de esta bolita de arroz, ¿vale? Que lleva por encima el pescado, a lo mejor te da más impresión si no has probado nunca Susi y decirle, me estoy comiendo aquí el pescado crudo. Pero claro, lo que son los... Uramakis, ¿vale? Que son arroz y por dentro lleva el alga con el relleno, ¿vale? Pues a lo mejor eso es más... a la hora de empezar con esto del Susi, pues es más fácil de comer, no sé, Leticia. Impacta un poquito menos. Sí que es cierto que a la gente que le gusta más el Susi tradicional, le gustan mucho más los nigiri. Es más tradicional lo que es el arroz con el pescado solamente, que lo que es el arroz envuelto con varios ingredientes. Porque ¿cuántas piezas tenemos en el Susi o las más comunes que podemos encontrar? La variedad de Susi es bastante amplia. Podemos encontrar, dentro de los rollos, encontramos los somaki, que sería el pequeñito que lleva el alga por fuera y un ingrediente por dentro. Luego tenemos los futomakis, que es el que lleva el alga por fuera, que es más grande que el osomaki, con varios ingredientes, a partir de tres ingredientes. Luego tenemos estos, los uramakis, que llevan el arroz por fuera, los ingredientes por dentro. Y tenemos los temakis, que es el conito. Es un cone que va relleno de arroz y ingredientes. Esos serían los rollos que se hacen con la esterilla o con la mano. Y luego ya encontraremos los nigiris, en este caso debería la bolita de arroz con el pescado por encima. Y encontramos dentro de los nigiris los gunkan, nigiri gunkan, que son los que llevan el alga alrededor de la bolita de arroz. Y esos se utilizan para poner los ingredientes como las huevas, la hueva de erizo, la hueva de salmón, que son ingredientes que por sí solo no se pueden mantener. Entonces se le pone una coraza, en este caso con el alga nori, y se rellena de huevas. Oye, Leticia, ¿y a ti de dónde te viene esto del amor por el sushi? ¿Cómo llegaste a él o cómo llegó él a ti? No lo sé. Llegó él a mí, llegó él a mí. Te dijo, te tocó la puerta y dijo, Leticia, soy un sushi. Si tú me quisieras tocar, manipular y vender. Llegó, llegó. Yo estudié en gastronomía, en el Vasculina y Centro. Y cuando estaba con el proyecto final de carrera, empecé a trabajar en un sushi de media jornada, pero era para ganarme un dinero, realmente no era vocación. Y con el tiempo fui aprendiendo y me gustó mucho el servicio del sushi, que es de cara al cliente, en la barra del sushi, junto con el cliente. La interactuación que haces con el cliente, hablas con él, que te gusta, que no te gusta. Lo vas metiendo como en tu terreno y dices, ya verás que ahora te vas a ir súper contento de aquí. Y me enganchó mucho el trabajar con las manos, haciendo lo que me gustaba, que era la cocina, e interactuando con el cliente. O sea, lo que a lo mejor era un primer empleo ahí para sacarte unas pelas, como se dice aquí, luego te enganchó y fíjate, ahora vives de eso, en Chilloco. Por cierto, tenemos, nos habías dicho que estaba en Cartagena, este nuevo restaurante, bueno, bajo la marca de Chilloco, pero ¿dónde tenéis el delivery? El delivery lo tenemos allí también, en el restaurante. Ah, vale, allí también. Y ahora, la semana que viene, el 23, abrimos el otro punto de delivery que tenemos en Cabo de Palos. Vale, vale, que para la gente que se va a la playiga, pues siempre está bien saberlo, ¿eh? Esto de que te entre el arrebato y decir un poquito de Susi, pues ya sabéis que tenéis allí a los chicos de Chilloco. O sea, que ahí arrancaste tú, Leticia, y aprendiste ahí Susi, luego te formaste más acerca de... Sí, estuve allí, bueno, la temporada de verano, volví el año siguiente, bueno, era como estaba terminando el proyecto, al final me puse también con el inglés, ¿no? Un poquito, pues en época de universidad, pues estás estudiando y en verano trabajas. Y ya cuando terminé la carrera y ya me quise focalizar en algo, me di cuenta que el Susi me gustaba mucho, el trabajar, la cocina con las manos, y entonces decidirme a Japón, para especializarme allí en Japón. Oye, yo cuando decís lo de que os vais a Japón, digo, madre mía, ¿cómo habrá sido su experiencia? Porque yo desde que vi Dream Susi, no sé si has visto la película, es una película súper mega elegante, que te pone el Susi ahí, bueno, es súper bonita de ver, visualmente. Claro, pero es que te enseña también la parte más dura, ¿no? La parte de esos japoneses que están a lo mejor diez años simplemente haciendo arroz. Sí, es que claro, y cuando me decís, he ido a Japón, digo, uy, pues como ahora ha sido su experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido la tuya? Mi experiencia ha sido muy bonita, la verdad que fue un antes y un después, porque ahí ya fue cuando volví, cuando ya decidí enfocarme realmente como empresaria a nivel Susi, pero allí me encontré con mucha gente a nivel de todas las zonas del mundo, había, éramos mucha diversidad de personas que nos unían el Susi, y luego sí que es cierto lo que tú dices que el trabajo ahí en Japón es muy diferente a como lo concebimos aquí en España. Ahí hasta que tú no llevas dos años haciendo arroz, no puedes pasar a hacer un rollo o un nigiri, o no puedes trabajar el pescado. Ahí va todo muy por años, mucha experiencia, mucho día con día. Aquí es diferente, aquí intentamos que dentro de un equipo de trabajo, pues que todos sepamos hacer todo, pues en algún momento alguien no está, tiene algún problema o tenemos que salir en alguna circunstancia, pues que todos podamos desempeñar la función. Oye, pero Leticia, una cosa, el que está haciendo arroz, está haciendo arroz y ya no puede hacer nada más. ¿Ahí en Japón? Sí. Ahí en Japón hace el arroz y luego el apoyo del Susi Chef, de la persona que está encargada de hacer el Susi. Oye, ¿y con qué te quedas de allí? ¿De Japón con qué me quedo? Bueno, la comida, increíble, el ramen, el Susi, bueno, toda la comida allí increíble. La gente, muy amable. Todo lo que necesité, me puse allí mala, estuve sola, malísima, muy mal. Y la verdad que me ayudaron mucho los profesores, los compañeros, súper bien. Y la cultura que tienen de... son muy educados ellos, la educación que tienen. Son muy educados ellos. Sí, es verdad. Los japoneses son muy educados ellos. No gusta esa educación que tienen los japoneses. Oye, le dice, claro, porque nosotros vamos allí, vamos a aprender, ¿no? Al final es la cultura donde nació todo, aunque creo que el Susi nació realmente en China. Sí, nació en China. Pero que se conoce como comida japo, pero nació en China, ¿no? Sí, sí. Si no me equivoco. Sí, la historia dice que el Susi nace como en China, pero no como comida como tal, sino un método de conservación. Entonces se utilizaba para conservar el pescado. Se cocía el arroz y el pescado una vez que lo limpiaban lo ponían en sal y lo ponían en el arroz cocido. Y ellos lo dejaban que fermentase para conservar ese pescado hasta que el arroz ya no era servible, no servía. Entonces el arroz se desechaba y se comían el pescado. Y fue en Japón, cuando llevaron esa técnica de conservación a Japón, que ellos dijeron, bueno, ¿por qué tiramos el arroz si no lo podemos comer? Entonces el arroz, antes de que se echara a perder, se empezó a comer junto con el pescado que estaba conservado. Y de ahí nace el Susi. Y de ahí nace el Susi. O sea que realmente el nacimiento como tal a lo mejor es un poco más en China, aunque como lo conocemos hoy día sí que nos tenemos que ir a Japón. Que decía que al final nos vamos a Japón, que aquellos nos enseñen a nutrirnos de lo que son los chefs japoneses. Pero yo tengo curiosidad. Ellos nos preguntan, o sea, os preguntan a vosotros en plan algo sobre los restaurantes de aquí de Susi. Os dicen, ¿cómo podéis hacer eso? ¿Cómo hacen esa otra cosa? Sí, allí la controversia era el por qué nosotros congelábamos el pescado. Que aquí por legislación es obligatorio congelarlo, por el tema de Anisakis. Y allí no, allí es un insulto. Podríamos decir, cuando yo les contaba a los profesores o a la gente que se dedica al Susi... Claro, porque eran nativos. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Además, eran Susi Chefs de restaurantes que venían a darnos clase a nosotros. Susi eran cocineros profesionales que se dedicaban a impartir clases de Susi. Y entonces le contábamos que nosotros en España teníamos que congelar el pescado y ellos nos decían que eso había que terminar con eso. Que teníamos que buscar la manera. O sea, os ponéis dos malos, me da igual, pero el pescado no se congela, ¿vale? Porque, claro, supuestamente pierde propiedades, no está igual, pero bueno, la realidad es que si se hace una buena congelación, una ultracongelación en un congelador de menos 60 grados, que se congela rápido, entonces se evita que el agua del pescado se cristalice y el pescado realmente tiene las mismas propiedades organolécticas. O sea, no hay diferencia entre un pescado congelado y... Bueno, por lo menos le damos la explicación, ¿sabes? A ellos, luego ya ellos que se echen las manos a la cabeza, pero nosotros les damos la explicación. Bueno, tenemos encima de la mesa pues una pequeña representación de lo que podemos comer en Chiyoko, lo que se ha podido traer Leticia porque ha venido corriendo de Cartagena. Pero, claro, muchas veces hay un poco de duda, Leticia, en cuanto a cómo le tengo que poner el sushi, tengo que bañar la pieza entera en sushi... ¡Uy! Leticia está diciendo... ¿Estáis viendo la cara? ¿Vale? Si estáis viéndonos por el canal de YouTube. O sea, no se baña ya, ya con la cara que me ha puesto no se baña la pieza el sushi, ¿no? Pero hay mucha gente que mete, o sea, sumerge esa pieza en sushi y tal. Nada, nada, el sushi nada. O sea, el sushi, digo yo, sumerge la pieza en soja. Vale, ahora, ahora lo he dicho ya, sumerge la pieza en soja. Pero, claro, ¿cómo es lo adecuado? ¿Cómo se debe hacer, Leticia, realmente? O sea, ¿se debe poner la pieza dentro de ese vasito de soja que nos ponen? ¿O tenemos que, bueno, pues mojar cierta parte de la pieza como nos recomendarías tú? ¿O cómo realmente se debe hacer? Sí, como se debería de hacer, es, bueno, para empezar, para empezar no se debe de poner nunca el wasabi dentro de la soja. Vale. Esto tú lo estás diciendo por algo, ¿no? Hay gente que lo hace, ¿no? Sí, sí. A ver, voy a ponerla aquí, voy a ponerla aquí. No sé si el miércoles tú lo hiciste, pero a partir de hoy seguramente cambias tu forma de comerte el sushi. O sea, vamos a ver, espérate, que te escuchen bien, que te escuchen bien estos miki. Y nos vamos a hacer tip, vamos a dar tip, ¿vale? Para comernos bien el sushi, ¿vale? Yo tengo aquí mis palillos. Por cierto, si no sabemos cogerlo con los palillos que hacemos en Japón, ¿se los comen con la mano? Sí, sí, sí. Tanto con la mano como con el palillo. O sea, está bien visto con las dos formas. Vale. No hay ningún problema. Vale. Bueno, pues yo me lo voy a comer con palillos, manejo un poquico. Si se me cae, pues bueno, no pasa nada, porque tampoco hay que decir eso, no pasa nada. Entonces, esto, esto, vale, vamos a ver, porque claro, voy a dejar a la experta. O me dices tú cómo lo tengo que hacer. Sí, no te preocupes. Vamos a ver, ¿cómo se haría, Leticia? Pues mira, dependiendo del tipo de sushi que tengamos encima, se hace de una forma o se hace de otra. Vale. En este caso, si quisiéramos, voy a coger los nigiris. Si quisiéramos ponerle un poquito de wasabi a los nigiris, se le pondría, si quieres déjalo ahí, no te preocupes, lo cojo así. Se le pondría por encima lo que es el wasabi. Realmente, en un sitio tradicional de sushi, el wasabi te lo deben de poner por debajo de la pieza del pescado, antes del arroz. Para que no te enteres. Pues ahí el wasabi está ahí. No, pero ya no le tienes que añadir wasabi. Y una vez que lo tenemos, siempre ladeamos un poquito y lo que se moja es el pescado. Vale, 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 ok. Vale, y una vez que ya lo tenemos, entonces ya lo metemos en la boca. Siempre se come de un bocado, nunca se come de dos bocados. Vale. ¿Vale? Venga, yo voy a hacer lo mismo. ¿Ahora qué haces, Leticia? Yo para adentro. Sí, sí, sí. Para adentro. Venga, espérate, que vamos juntas. Esto no se puede quedar así. Vamos juntas. Oye, el tema del wasabi, yo sé que hay mucha… A ver, espérate, voy a mojar un poquito. Hemos dicho que lo ladeamos, le echamos un poquito de soja. Un poquito solo, mi Quinos, un poquito solo. Y ahora vengamos para adentro, no podemos hacer chin-chin con esto. No se puede, no se puede. Perfecto. Gracias por subir la música, Carlos. Qué rico, qué rico. Oye, Leticia, gracias por la merienda, ¿eh? De nada. Gracias. Buenísimo. El día internacional de sushi, sin sushi, no puede ser… No puede ser… No podemos celebrarlo, no podemos celebrarlo. Oye, que te hablaba del wasabi. Hay muchos amantes del wasabi y otros que dicen, por Dios, que no coja ni un trocito de wasabi. El wasabi realmente, para… Iba a decirte, ¿para qué sirve, no? O qué función tiene en el sushi. Pues, el wasabi, ahí en Japón el pescado no se congela, porque ellos utilizan, hay cinco elementos que utilizan para proteger de posibles infecciones microbianas, de contaminación por algún parásito en el pescado, y el wasabi sería una de ellas. Vale. Entonces, el wasabi sirve para… como protector, para no contaminarte, y luego, además, también se utiliza para potenciar los sabores. Es decir, es un picante que es un picante vertical, que no es un picante como, por ejemplo, un picante mexicano que se te queda en los labios, y este picante lo que hace es que te abre las fosas nasales, entonces tienes más capacidad de poder degustar lo que estás comiendo. Anda, eso no lo sabía. Fíjate. Sí. Entonces, el wasabi te ayuda a potenciar los sabores. Bueno, pues entonces vamos a echarle un poquito de wasabi, si potencia los sabores, que no como este picante que te está cayendo la gota gorda mexicano. Todo esto en su justa medida. Si nos pasamos, al final, no vamos a saber nada más que wasabi, o sea, lo que echemos no va a saber a nada. Vale, o sea, que es un poquito, casi un guisantito pequeño encima, o, bueno, nos ha dicho ya Leticia que también normalmente se pone por encima del arroz, y luego lo que es por encima el pescado. Sí. Leticia, ¿tenemos alguna pieza que sea de Chiyoko, creación 100% de Chiyoko? Varias, varias. El futomaki de anguila temporizada, el especial de langostino, a ver qué más, el delicia de mar, el futomaki de langostino en tempura, tenemos varias. O sea, que tenemos ahí varias piezas para, aparte de lo clásico, lo que ya conocemos, ¿no? Probar cosas diferentes en Chiyoko. Bueno, me decías que has estudiado en el Bask Culinary Center, que te viniste aquí, tú eres de la región. Soy del Algar. Soy del Algar, sí. El Algar, el pleno ahí. ¿Cómo es el cantinicio del Algar? Algareños. 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 Ella es algareña, ¿vale? Algareña. Se fue allá a estudiar, volvió aquí a la región. Oye, pues otra emprendedora que también se ha quedado aquí en la región a montar un local como es Chiyoko. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Porque, claro, yo hablando contigo hace unos días, por ejemplo, me dijo, es que, pues yo, pues soy gastrónoma, ¿no? Es que me gusta esto de la gastronomía, ahora estoy con esto, pero, bueno, tenemos cosillas por ahí, además, pues doy talleres, ¿no? Sí. En fin, le dicen que estás. Pues mira, el restaurante ya lo tenemos abierto y ya de momento... Ya podemos descansar, ya podemos descansar, lo tenemos abierto, funcionamiento, vamos para adelante. Sí, no, y lo bonito de eso es que podemos utilizar las instalaciones de restaurante para poder complementar no solamente lo que es una cena o una comida en Chiyoko, sino también para aprender acerca de la gastronomía, que es un poquito mi idea. Bueno, como has comentado, tenemos talleres de sushi, este 8 de julio tenemos uno por la mañana, donde damos iniciación al sushi, enseñamos a preparar los uramakis, los osomakis y los futomakis, además de hacer el arroz, y bueno, le explico un poquito, pues, todos los tips para que en casa puedan hacerlo ellos solos. Y luego la idea es poder hacer de cara a septiembre catas, catas tanto de vino como de saques y bueno, todo lo que engloba la comida dentro de Chiyoko para que la gente pueda aprender. Cuanto más aprendes, más te gusta lo que experimentas. Y más te enganchas, más te enganchas a este mundo. Bueno, pues ya sabéis, vamos a seguirlos por redes sociales y vamos a estar al tanto de todos estos talleres que tienen y sobre todo vamos a babear un poquito, porque si veis el Instagram ya babeáis, si no, pues meteos y me daréis la razón. Decías que en esos talleres dabas, pues, algunos tips o consejos para que la gente al final hiciera sushi en casa rápidamente, Leticia, si tuvieras que dar 5 consejos para esa gente que se pone en casa a hacer sushi, ¿cuáles serían? El primero... ¡Que arranco! ¡Vaya! El primero es abrirse una botella de vino. Primero, primer tip, ábrete una botella de vino. Claro, claro, hay que disfrutar y el sushi es una cosa que como... Espera, a ver si luego vamos a hacer el sushi tu tío. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, para acompañar, para acompañar, porque el arroz tardamos como una hora, hora y media en hacerlo, o sea, como no te habrá un vino... Tú no haces sushi esa noche, esa noche tú no haces sushi, hará otras cosas, pero sushi no. Vale, entonces... Oye, pero hay gente que se deja el sushi preparado o lo recomendable es hacerlo el mismo día. El sushi, perdona, el arroz. Lo recomendable es hacerlo el mismo día, pero no justo antes de hacer el sushi, porque el arroz tiene que tener un pequeño reposo. El arroz tienes que hacerlo, lo tienes que enfriar, le das con el abanico, lo mezclas con el vinagre y tiene que estar un poquito, una horita, horita y media, un par de horas en reposo para que no esté tan suelto. Y puedas trabajarlo, si no es que es imposible trabajarlo. Bueno, pues lo primero, esa botella de vino, la hemos abierto, ¿vale? Luego, Leticia... Pues luego, búscate a alguien que te ayude también. A ver, la botella solo no, mi quino, o sea, no, no... Siento para los singles, pero vamos a buscar a alguien que nos acompañe. No, no, es broma, es broma. No, pero al final el sushi es muy divertido. Si lo haces en... bueno, te buscas un grupito de amigos o alguna tarde, un domingo, así que tengas tiempo, porque es elaborado. Tienes que preparar el pescado, que tienes que congelarlo un par de días, tres días antes, luego puedes preparar la verdura y el arroz, que es lo que más tiempo te lleva. En cuanto al arroz, Leticia, ¿hay arroz específico para hacer sushi? Porque yo, pues en muchos supermercados vemos arroz para sushi y tal, ¿tiene que ser un arroz específico? Sí y no. Lo ideal sería hacerlo con un arroz específico, que sería el arroz de origen japónico, que contiene un poquito más de almidón que el bomba. El más parecido que tenemos aquí sería el bomba, solo que el bomba es un grano un poquito más corto, un poquito más corto. Podríamos usar el bomba perfectamente para hacer el sushi, aunque aconsejo el de origen japónico. Y luego es importante quitarle el almidón, que no tenga exceso de almidón, para que luego no se te quede hecho plasta. Y luego, pues bueno, trabajar con buenos ingredientes también, porque al final sí tenemos un buen arroz, pero tenemos un salmón que no sabe a nada, o tenemos un aguacate que está pasado, alguna cosita así que no acompañe realmente al arroz, pues has perdido la botella de vino más las tres horas de hacer el sushi. Bueno, ya no saldrá la cena por otro lado, pero el sushi, nada. Bueno, ya sabéis que todos estos trucos o tips los podéis conseguir o los podéis escuchar más de cerca en Chiyoko Susi, que está en Cartagena. Bueno, hemos llegado ya casi casi al final de esta sección misquinera. Claro, pues yo ya aprovechando que tengo aquí a Leticia, tendré que preguntarle la cuestión del programa antes de que se vaya. Leticia Navarro. Cuéntame, pregunta. Leticia Navarro en mi esquina con algo, ¿hay algo que no te guste de comida? Leticia, que digas tú, mira, es que por aquí no paso. Fuera del sushi, ¿no? Sí, fuera del sushi. Vaya. Vaya, pues ahora a ver si me cierran el local, porque... No, no, no. De comida que digas tú, mira, lo siento, pero es que no paso por ahí, es que no lo puedo ni oler, ni... Lo único que no como es vaca, ternera, es lo único que no como. ¿Pero por qué no te gusta el sabor o por qué no...? Porque... porque de pequeña me gustaban mucho los vacas. Iba a decir, iba a decir, iba a decir, iba a decir. Es que cuidado porque detrás de la pregunta con que eres mi esquino o mi esquina hay traumitas. Hay traumitas como los cocineros que me han dicho. De pequeña mi madre me obligaba a comer hígado y ahora no puedo. O coliflor y ahora no puedo. Pues eso. Vaca. Vaca. Vaca no como vaca. La puedo trabajar porque he trabajado... Estuvimos a la vaca luego de la de pequeña. ¿Cómo fue esa historia de amor? No, no. Fue efectivamente una historia de amor. Y me gustaban tanto las vacas que ya de mayor ya fui un poco más consciente. Y a mi madre le decía, ¿vaca? No, pues no quiero. Ya no quiero, no quiero, no quiero. Pero hasta el día de hoy que ya sigo sin querer comer vaca. Y ya está. Sí, no, pero... Pero ¿y lo demás? De algo que te digas tú, mira, es que no me desagrada la textura, no puedo, no... No. ¿Te atreves a probarlo todo? Como buena gastrónoma me gusta probarlo todo. Todo, todo, todo. Las texturas, los sabores, todo. Las temperaturas, todo, todo, todo. Bueno, bueno, pues ya está. Nada de vaca. Nada de vaca, ¿vale? La invitamos a otra cosa, pero a vaca no, ¿vale? Por favor. Leticia Navarro de Chillocosu, muchísimas gracias. Gracias por venir aquí, por hacernos esta precena misquinera. Eso no se va a quedar encima de la mesa, misquinón. Me lo voy a comer yo ahora a continuación, ¿vale? Cuando esté más tranquila y no tenga por aquí a gente que se quiera comer el sushi que me ha traído Leticia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya sabéis, misquinos, esta es la recomendación que os hacemos esta semana para celebrar ese Día Internacional del Sushi. ¿Podemos decir que viva el sushi o eso es muy español? No, se puede decir. Venga, que viva el sushi. Y que viva el vino también acompañado de alguien. Venga. Cada sábado una sensación. Cada sábado una bodega. Cada sábado una melodía. Cada sábado, música entre vinos. La Ruta del Vino de Jumilla te trae una edición de música entre vinos. Los sábados de junio y julio vive la experiencia única de disfrutar de una actuación musical entre barricas y viñedos. Noches especiales en las que la música y el vino nos regalan su mejor maridaje. Te esperamos. Llama al 968-780237 o visita rutadelvinojumilla.com Bueno, misquinos, ya lo habéis escuchado en esta cuña. Música entre vinos. Llevamos semanas recomendándoos este festival. Este festival en el que se combina vino y se combina música todos los sábados en Jumilla. Casi casi que acaba de empezar, porque lleva solo dos fines de semana. Empezaron por Luzón, continuaron por Viña Elena y este sábado estarán o se hará este evento, este Música entre vinos, que organiza la Ruta del Vino de Jumilla en las bodegas BSI y así hasta el 22 de julio. No diréis, misquinos, que no os aviso. Arturo Castellanos, presidente de la Ruta del Vino de Jumilla. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Estefanía. Arturo, que no digan que no les avisamos, que llevamos ya desde mayo diciéndole, pero ¿nos vamos para Jumilla o qué? Bueno, Jumilla está de moda y en verano también está de moda, sí, sí. Pues, Viquinos, esto habrá que ir, habrá que ir. Hay que visitar Jumilla, es distinta y en verano, que aunque no tenemos playa, pero tenemos bodegas, tenemos música, tenemos gastronomía y tenemos un ambiente especial. Un ambiente especial en este ciclo de música entre vinos que, Arturo, lleváis realizando, ¿cuántos años? Desde 2018, son ya muchos, no, más, perdón, perdón, me he confundido de fecha. Llevamos ya muchos años, yo te diría que son unos 10 años o así, 10, 11 años. También es verdad que contamos los de la pandemia, que hay un parón obligado, por lo que todo el mundo sabe. Festival de música entre vinos, donde premiado por Acevin como evento del verano. Y bueno, pues ahí seguimos trabajando en que cada año sea diferente. Y este año seis bodegas donde seis maneras diferentes de disfrutar de esa música entre vinos. Ya pues casi que pensando incluso en el año que viene, novedades para el año que viene. Bueno, vosotros siempre estáis maquinando para ofrecer novedades en cuanto a la ruta del vino, en cuanto al vino, en cuanto a la música, en cuanto a la cultura. Como os decía, mis quinos ya han sido dos fines de semana los que se ha hecho este ciclo de música entre vinos. Y a mí la verdad que no me gusta hablar sin saber. A mí no me gusta hablar sin saber. Y ahí que fui yo el primer sábado, que Arturo lo sabe bien, ahí que fui yo el primer sábado de la inauguración de este primer ciclo de música entre vinos que empezaba en la bodega Luzón. Pero prácticamente como se dice por aquí, Arturo y yo, eché el día en Jumilla. Eché el día en Jumilla. Porque claro, yo llamé a Arturo y le dije a Arturo que hoy se inaugura, no tal, y me dijo Arturo, vente tú para acá, Jumilla, que te lo vas a pasar muy bien. Y me dijo Arturo, pero ¿para qué te vas a venir por la noche? Pues vente al mediodía, comes en la Macarena y luego tranquilamente te vas a Bodegas Luzón. Pues y yo, ¿qué iba a hacer? Pues hacerle caso a Arturo. Yo todo lo que me diga Arturo va a misa. Así que ahí nos fuimos y pasamos un mediodía genial comiendo en la Macarena, por cierto, que fui subiendo todos los platos que fuimos catando. Ya sabéis que la Macarena, ahora le preguntaré a Arturo, porque diréis, ¿pero por qué te estás yendo de la ruta del vino de Jumilla al restaurante La Macarena? Porque es que Arturo, Arturo Castellanos, es parte del restaurante La Macarena y pues allí que estuvimos. Comparte esa pasión por el vino, también la comparte y la disfruta y la da a catar en La Macarena. Allí que estuvimos y os decía que fuimos subiendo los diferentes platos, las diferentes tapas que estuvimos catando allí y Arturo, triunfaron las alcachofas. Yo no sé la gente que me escribió diciéndome, necesito probar esas alcachofas, en necesidad. Miquina, me estás creando la necesidad. ¿Qué le decimos, Arturo? Que tienen que venir a Jumilla, a la Macarena, a probar esas alcachofas, a visitar una de las bodegas de nuestra ruta del vino, que son veintitantas bodegas las que tenemos, y a pasar un día espectacular en Jumilla. Y he de decir que el primer sábado que viniste fue un día muy complicado porque la lluvia estaba en juguetona, que aparecía, que no aparecía, que aparecía, que no... Pero bueno, al final se pudo celebrar el evento en Bodega Luzón. Hay que aclarar también y dar la enhorabuena a Bodega Luzón, que rectificaron a tiempo para poder dar el servicio de Katherine dentro de la bodega y luego la actuación fuera porque el tiempo estaba juguetón. Pero bueno, lo importante es que salió todo bien, que la gente que vino disfrutó muchísimo, como la presentadora, o sea que espectacular. Sí, sí, sí. Totalmente después de la Macarena, como os digo, de comer allí, nos fuimos a Bodegas Luzón. Como también apuntaba Arturo, fue un día complicado, un día de lluvia, estas semanas que hemos tenido tan revoltosas aquí en la región, que un día nos llovía, otro día también y al día siguiente sol y luego nos volvía a llover. Pero bueno, ellos al final lo solucionaron lo mejor posible. Y también te digo, Arturo, es que todos íbamos con unas ganas de arrancar esta música entre vinos que como que no nos importaba la lluvia. Al final la lluvia nos dio un respiro, disfrutamos de esa visita por la bodega, porque visitamos la bodega de esa cena, porque al final música entre vinos es esa visita también a la bodega, cenar, catar vino y luego ese posterior concierto que la verdad que fue fabuloso. El ambiente es espectacular, mis quinos, y de verdad os lo digo de corazón que pasé un día inolvidable en enjumilla. Así que os recomiendo muy mucho que vayáis a estos ciclos de música entre vinos. Este sábado, Arturo, tenemos la bodega BSI, pero es que el 24 de junio, ya sabéis que son seis bodegas, ya tendríamos dos realizados. Este sábado es en bodegas BSI, el 24 de junio en Rivera de Juá, el 8 de julio en Silvano García y el 15 de julio en Madrid Romero, en la bodega Madrid Romero. Y el 22 de julio es el colofón, ¿no, Arturo? Sí, el 22 de junio celebramos lo que es el cierre del ciclo de música entre vinos. Este año recuperamos una tradición que había en los orígenes de música entre vinos, que era contar con las bandas de música de Jumilla. Entonces, bueno, pues este año hemos querido recuperar ese activo, ¿no?, porque al final es una cosita muy bonita, se celebra en la Plaza Arriba, que está metida dentro del casco antiguo de Jumilla, y entregaremos la insignia de la Ruta del Vino, que todos los años se entrega una insignia como un embajador de Jumilla, donde pues lleva un poquito ahí todo el jumillanismo, ¿no?, pues fuera de nuestra localidad. Y lo hacemos con la banda de Asociación Jumillana de Amigos de la Música, la JAN, por supuesto, por supuesto que habrá vino y habrá también una degustación de productos típicos de nuestro comercio jumillano. Y, bueno, el marco es incomparable, será una bonita noche a reflexión, porque otro día tenemos que ir a votar, entonces, qué mejor que hacerlo con vino. Efectivamente, qué mejor que hacerlo con vino. Bueno, miquinos, ya sabéis que en la Ruta del Vino de Jumilla, en las redes sociales, tenéis, pues bueno, ese calendario, ¿no?, que os estoy diciendo yo de todos los fines de semana, que aún nos quedan por delante para disfrutar de esta música entre vinos. El año pasado, miquinos, lo anunciamos también mucho aquí en el programa, pero yo no tuve la ocasión de ir y digo, mira, este año no me lo pierdo. Y efectivamente, pues pasé una noche, pues como he dicho antes, inolvidable, muy divertida, muy amena y además si vas con los tuyos, pues mucho mejor, ¿no?, porque disfrutas de un ambiente diferente, enjumilla y empapándote, ¿no?, desde todo lo bueno que tienen allí. Así que, pues nada, os dejamos esta recomendación, miquinos, esta música entre vinos. Arturo, sé que tienes por ahí sorpresicas, no sé si me puedes adelantar algo, si no, si me callo la boca y ya está, y cerramos aquí la sección. Bueno, pues a ver, a ver, a ver, a ver, eres muy traviesa. La semana que viene adelantamos la persona a la que le damos la insignia de la Ruta del Vino, un jumillano que su actividad laboral la desempeña en, bueno, en Murcia y en muchos lugares, porque es un hombre de muy buenas manos, ya arregla mucho con esas buenas manos que tiene, pero es un jumillano que donde va, pues lleva jumilla por bandera y su vino. Y ya te adelanto que 2024 Ruta del Vino-Jumilla será de récord mundial. ¿Qué será qué? Perdona. De récord mundial, de récord mundial, Ruta del Vino-Jumilla, 2024. Escúchame. No te digo más. Venga, vale, ya está, ya está, no os decimos más, mis quinos, ahí está, de récord mundial. Pero mientras tanto, pues vamos a disfrutar de este Música entre Vinos 2023. Arturo Castellanos, presidente de la Ruta del Vino de Jumilla, pues a seguir disfrutando del vino, de la gastronomía, de la cultura y de la fiesta. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Gracias a vosotros y recordar que todos siempre con una copa de vino. Y si es de Jumilla, mejor. Un abrazo. Es un abrazo. Cultura. Tradición. Sabor. Un vino es el reflejo de una tierra, del valor del trabajo, del medio ambiente. Y en la denominación de Origen Protegida Jumilla somos sol y aire, cuidado y dedicación para que nuestros vinos aporten a tu vida un poco de lo que somos. Denominación de Origen Protegida Jumilla. El territorio natural que nos une. Venga, y con estas dos recomendaciones que os hemos hecho hoy. Por un lado ese sushi, ese chilloco sushi, que si me estás viendo por el canal de YouTube verás que ya no me queda sushi. Porque, pues que bueno, he hecho así un poco... Y me lo he comido todo. Y lo he comido todo rápidamente. Me lo he comido todo rápidamente. Porque yo, ¿para qué iba a esperar? ¿Eh? ¿Para qué iba a esperar llegar yo a mi casa y tal? Pues no, me lo como yo antes de salir de esta misquina, de verdad. Es que está delicioso. ¿A quién no le gusta el sushi? ¿A quién no le alegra una bandejita de sushi? Y si es acompañado de un vino, pues ya ni te digo. Bueno, misquinos, llega el fin de semana. Que lo paséis muy bien. Que no seáis misquinos. Y a comérselo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!